Acabado final y recubrimiento. El paso final que debes llevar a cabo en algún mueble que hayas construido es el acabado, el cual se refiere tanto al procedimiento como a los productos que se aplican sobre un objeto con el fin de protegerlo. Además, le da la apariencia final deseada a la superficie del mueble. Con el acabado, tienes que realizar tres procesos básicos. Sellado, suavizado y barnizado. Sellado. Es importante que durante este proceso utilices guantes industriales. Para proteger el teñido que ya le diste a algún mueble, deberás aplicar el proceso de sellado. Haz lo siguiente. 1. Prepara una mezcla con 50% laca y 50% de tínero disolvente. 2. Aplica una capa de esa laca selladora con estopa y con movimientos circulares cubriendo toda la pieza. 3. Espera 20 minutos a que seque y aplica una segunda capa. Después de que seque, pasarás al proceso de suavizado. Este segundo proceso lo realizarás para eliminar lo áspero de la madera usando una lija del número 220 o 320. Sigue estos pasos. 1. Realiza un lijado suave y uniforme por toda la pieza usando guante de tela. 2. Limpia el mueble con un trapo o con una pistola de aire para eliminar el polvo. 3. Aplica nuevamente el sellador, dando tantas capas como tú desees, de acuerdo al terminado deseado. 4. Aplica una última capa de sellador, pero ahora con una mota de algodón, el cual te ayudará a tener un suavizado más parejo y fino. Por último, para darle brillo y protección a la madera, lleva a cabo el barnizado, con el cual puedes darle a tu mueble un acabado brillante, satinado o mate. Evita barnizar en días lluviosos o húmedos o a una temperatura por debajo de los 5 grados centígrados, en espacios muy cálidos o bajo los rayos directos del sol. Es importante que utilices guantes y cubrebocas durante el proceso, ya que los productos que utilizarás son tóxicos. Las acciones para el barnizado son 1. Antes de barnizar, da un ligero suavizado a toda la pieza, sin presionar, con una lija del número 800 o 1000. 2. Selecciona el barniz, brillante, satinado o mate. 3. Aplica el barniz con una pistola de aire o con brocha, realizando movimientos uniformes, cubriendo toda la pieza. 4. Deja secar durante 12 horas. 5. Aplica una o dos capas más para que el terminado tenga mayor calidad. Si utilizaste brocha, límpiala con agua a ras antes de que seque el producto. ¡Gracias!